Las y los senadores de Morena se reúnen el próximo 31 de enero a partir de las 10 de la mañana en un hotel de la Ciudad de México. El martes 30 de enero, las y los senadores del PRI se van a reunir en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, ahí sobre Insurgentes Centro-Norte, y lo harán en conjunto con las y los diputados de su fracción parlamentaria. Por su parte, el Partido del Trabajo realizará plenaria conjunta de diputados y senadores el miércoles 31 de enero. De manera similar, las y los legisladores del PRD de ambas cámaras se van a reunir el 31 de enero en un hotel de la Ciudad de México. El grupo plural se reunirá los días 29 y 31 de enero, a fin de escuchar propuestas de la sociedad civil e incluirlas como parte de su agenda legislativa. Y quienes no han dado a conocer detalles sobre sus reuniones son los grupos parlamentarios del PAN y del Partido Verde Ecologista de México en el Senado.